Ok, ya estamos en cortinillas. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a estas transmisiones especiales que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo del día para hablar sobre esta jornada electoral de 2 de junio de 2024. Y en esta ocasión me encuentro aquí con mi compañero Daniel Vilches, a quien saludo con muchísimo gusto. Daniel, ¿cómo estás? Él es parte de nuestra mesa editorial. ¿Cómo estás Daniel? Hola, ¿qué tal Carmen? ¿Y qué tal a todos ustedes? Bueno, justamente como tú lo comentas, vamos a tener una jornada muy exhaustiva, pero vamos a mantenerlos informados de todo lo que suceda, de todo lo que pasa en el corte de las casillas, de todo lo que pasa en los reportes ciudadanos también, las declaraciones que se han estado dando hasta ahora y bueno, por supuesto los resultados que todo guanajuatense estamos esperando de ello. Y vámonos con la primera información de la que les vamos a platicar el día de hoy y es justamente la apertura de casillas. Si ustedes ya pudieron participar en esta jornada electoral, pudieron darse cuenta de que hubo un retraso bastante significativo y fue justamente lo que reconoce el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que al corte a las 11 de la mañana, es decir, hace prácticamente una hora, había informado que solamente el 85.95% de las casillas estaban abiertas, es decir, solamente 7.000 casillas. En el Estado de Guanajuato pues esto estuvo generando bastante problema, tan así que a las 9 de la mañana, es decir, una hora después de que todas las casillas debían haber abierto, solamente habían abierto el 21.66%. Esto ha generado pues filas bastante largas que ya estén viendo también o que hemos estado reportando a través de nuestra página y nuestras redes sociales y bueno, la intención del IEG es estar normalizando la apertura de las casillas para que las votaciones puedan realizarse con normalidad. Y bueno, pues también hablando de las votaciones, ya dos de las tres candidatas a la gubernatura salieron a votar por León, la candidata a la coalición Fuerza y Corazón de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, bueno, se dijo entusiasmada y también prometido con esas votaciones, espera que sea una jornada pacífica y también muy tranquila en estos comicios y bueno, pues también minutos después de las 10 de la mañana, bueno, pues llega a la escuela primaria justo cierre en la colonia San Pablo a ejercer justamente su voto acompañado de su familia y bueno, pues ahí presumen, ¿no?, que fue a la iglesia a pedir también por la paz y la tranquilidad para la celebración de estas elecciones en Guanajuato. Pues tendrá que ser la propia autoridad. Y al mismo tiempo, en tanto en Irapuato. Sí, hoy como mi familia, como cada domingo estuvimos en lista y bueno, pues empezando así con el pie derecho el día, ya desayunamos en familia, la mañana la estaré pasando con mis niños, con mi esposo y ya a la tarde, pues estaremos con el equipo pendiente de los resultados. Y bueno, pues al mismo tiempo también en Alma Inirapuato, la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, dijo que bueno, pues la incidencia hasta ahora ha sido un retraso justamente a las aperturas de las casillas por no haber funcionarios, lo que espera que las autoridades electorales pues resuelvan esto lo más pronto posible y bueno, pues ella acompañada de su hijo y su esposo, pues arribó al módulo de instalado en el Instituto Estatal de Capacitación OIECA sobre el boulevard Arandas y bueno, pues ahí también cabe mencionar que había una larga fila de ciudadanos y ciudadanas esperando a votar, pues de hecho, esta fue una de las casillas que comenzó después de las 8 de la mañana a abrirse. Pues llego muy contenta, la verdad es que con mucha emoción, este proceso electoral ha sido muy intenso, ha sido una gran experiencia y oportunidad para mí, para Movimiento Ciudadano, muy satisfecha con el trabajo que hizo este gran equipo, fue una campaña intensa, fue una campaña de la alegría, fue la campaña más viral, fue la campaña de las propuestas y yo estoy segura que va a tener grandes resultados. Entonces, muy contenta y muy emocionada. En estos momentos también la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Guanajuato, Alma Caras Hernández, está en el municipio de Silao, a donde llegará a votar en unos momentos. Más tarde vamos a presentar la información sobre lo que dijo, porque les comento que justamente en estos instantes está llegando a la casilla a emitir su voto y quien ya lo hizo desde más temprano fue también el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien acudió a votar muy temprano en compañía de su familia, asegurando que desde la jornada de ayer se instaló la mesa de seguridad estatal con el objetivo de salvaguardar las elecciones. El gobernador también señaló o aclaró que hasta el momento se han presentado pequeñas incidencias, sin decir exactamente de qué tipo, pero que la jornada electoral hasta esta mañana es una jornada tranquila y pacífica en Guanajuato. Se instaló este Consejo de Seguridad donde nos reunimos para tener ya de manera permanente instaladas las mesas de seguridad estatales con el fin de salvaguardar las elecciones que se lleven con paz y tranquilidad. Hasta el día de hoy nos han reportado incidentes menores, pero no podemos bajar la guardia, hay que estar al pendiente todo el día, hemos hecho un despliegue total de las fuerzas del Estado en coordinación con el Ejército y la Guardia. Hasta aquí tenemos el reporte de lo que va ocurriendo esta mañana durante la jornada electoral. Les recomendamos que continúen pendientes en este espacio a través de nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web para que puedan mantenerse informados. A lo largo de este día vamos a estar haciendo distintas cápsulas o distintos cortes como este en el que les iremos resumiendo lo que ha ocurrido en la jornada. En el próximo corte les estaremos presentando a los candidatos en distintos municipios que ya acudieron a emitir su voto. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y recuerden estar atentos a las redes sociales y por supuesto a la página de zonafranca.mx Hasta luego.